Capítulo 21 Jehová envía una hambruna David comprende que la hambruna se debe a que Saúl mató a los gabaonitas, acto contrario al juramento de Israel. David entrega siete hijos de Saúl a los gabaonitas para que los ahorquen. Israel y los filisteos continúan con sus guerras. Y en los días de David hubo hambre durante tres años consecutivos y David consultó a Jehová y Jehová le dijo Es por causa de Saúl y por aquella casa sanguinaria porque mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas ¿Qué haré por vosotros y cómo os compensaré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa Ni queremos que muera ningún hombre de Israel. Y él les dijo Lo que digáis eso haré por vosotros Y ellos respondieron al rey Ya que el hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros Para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel Que se nos dé siete hombres de entre sus hijos para que los ahorquemos Delante de Jehová en gaba de Saúl El escogido de Jehová Y el rey dijo Os lo daré Y perdonó el rey a Mefibosé Hijo de Jonatán Hijo de Saúl Por el juramento de Jehová Que hubo entre ellos Entre David y Jonatán Hijo de Saúl Mas tomó el rey a dos hijos de Rispa Hija de Aja Las cuales Ella había dado a luz a Saúl A Ormini Y a Mefibosé Y a cinco hijos de Mical Hija de Saúl Los cuales Ella había dado a luz a Adriel Hijo de Basilaí El mejor Atita Y los entregó en manos de los Gabonitas Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová Y murieron juntos aquellos siete Los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega Al principio de la siega de la cebada Y tomó Rispa Hija de Aja Una tela de silicio Y la tendió para sí Sobre un peñasco Desde el principio de la siega Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo Y no dejó que ninguna ave del cielo Se posara sobre ellos de día Ni las fieras del campo de noche Y le dijeron a David Lo que hacía Rispa Hija de Aja Con cubina de Saúl Entonces David fue Y tomó los huesos de Saúl Y los huesos de Jonatán Su hijo De los hombres de Jabes de Galad Que los habían hurtado De la plaza de Besán Donde los habían colgado los filisteos Cuando estos mataron a Saúl en Gilboa E hizo llevar de allí los huesos de Saúl Y los huesos de su hijo Jonatán Y también recogieron los huesos de los ahorcados Y sepultaron los huesos de Saúl Y los de su hijo Jonatán En la tierra de Benjamín en Sela En el sepulcro de su padre Cis E hicieron todo lo que el rey había mandado Después de esto Dios escuchó las súplicas para con la tierra Y cuando los filisteos volvieron a hacer la guerra contra él Descendió David y sus siervos con él Y pelearon contra los filisteos Y David se cansó Eizbid Benod Uno de los descendientes del gigante Cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce Y que llevaba a la ceñida una espada nueva Trató de matar a David Pero Abisai Hijo de Sarbia llegó en su ayuda E hirió al filisteo y lo mató Entonces los hombres de David le juraron diciendo Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla No sea que apague la lámpara de Israel Y aconteció Que después hubo una segunda guerra en Gol Contra los filisteos Entonces Sibecai El husatita Mató a Asar Que era de los hijos del gigante Y hubo guerra en Gol Contra los filisteos En lo cual El Hanán Hijo de Jarejín De Behem Mató a Goliat El geteo El hasta de cuya El hasta de cuya lanza Era como el rodillo de un telar Después Hubo otra guerra en Gad Donde había un hombre de gran estatura El cual tenía Doce dedos en las manos Y otros dos en los pies Veinticuatro en total Y también Era de los hijos del gigante Este Desafió a Israel Y lo mató Jonatán Hijo de Simea Hermano de David Esos cuatro Eran descendientes del gigante de Gad Los cuales cayeron por mano de David Y por mano de sus siervos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!